El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en 2012 efectuó en promedio 130 mil estudios de laboratorio hematológicos y microbiológicos al mes en Chiapas. De acuerdo con el jefe de laboratorio de análisis clínicos del Hospital General de la Zona Número 1, Abraham Cuauhtémoc Gómez Coel, ello estuvo, tuvo lugar en los hospitales con sedes en la ciudad y Tuxtla Gutiérrez. En un balance realizado en 2012, señaló que el objeto de servicio de laboratorio de análisis clínicos es el de auxiliar a la determinación de un diagnóstico integral de forma oportuna, con calidad y eficiencia. En relación con la donación de sangre, el titular del laboratorio remarcó que al mes recurren alrededor de 1.800 candidatos a donar sangre y que de este número, bueno, solo el 40% logra la aceptación de las pruebas. El especialista dijo que el laboratorio y banco de sangre del IMSS en Chiapas está a la vanguardia en tecnología, así como atención y servicio. Así que ya lo sabe, si gusta donar sangre, si quiere dar vida a tres vidas más, bueno, puede hacerlo en los laboratorios del IMSS.